1, 2, 3, 4, 5 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra, es lo que... Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, ejercicios, es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota, es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago Niña dedo, niño dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara Por las mañanas Así es como nos peinamos el pelo Por las mañanas Peinamos, 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 peinamos por las mañanas Así es como nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa por las mañanas Ponemos, 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 ponemos por las mañanas Si comemos el desayuno, el desayuno, el desayuno Si comemos el desayuno por las mañanas Comemos, 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 comemos por las mañanas Si jugamos con los juguetes, con los juguetes, con los juguetes Si jugamos con los juguetes, con las mañanas Si jugamos con los juguetes, con los juguetes, con los juguetes Si jugamos con los juguetes, con las mañanas ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la estación de policía! Policía, policía, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Policía, policía, ¿y esto qué es? Es lo sereno, es lo sereno, es lo que es ¡Mira estos botones! ¿Quieres presionarlo? ¡Sí! El camión corre por aquí ¡Salva mi desplazaría! Policía, policía, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Policía, policía, ¿y esto qué es? Es mi traje, es mi traje, es lo que es ¡Oh! Tengo una idea ¡Quieren vestirse con el uniforme de policía! ¡Sí! ¡Wii-u, wii-u! El camión corre por aquí ¡Wii-u, wii-u! Salva vidas cada día Policía, policía, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Policía, policía, ¿y esto qué es? Es el silbato, es el silbato, es lo que es ¡Oh, mira! Unicornio está conduciendo muy rápido ¡Vamos a detenerlo! El camión corre por aquí, salva vidas cada día Policía, policía, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Policía, policía, ¿y esto qué es? Son las esposas, son las esposas, es lo que son ¡Oh, tengo una idea! ¿Quieren jugar con las esposas? ¡Sí! ¡Wii uu, wii uu! El camión corre por aquí ¡Wii uu, wii uu! Salva vidas cada día Policías, policías, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás tú? Policías, policías, quieren dar una vuelta ¡Sí, te revo, sí, te revo, sí, igual que tú! ¡Atención, por favor! ¡La brigada de policías sale para nueva misión! ¡Sí! ¡Wii uu, wii uu! El camión corre por aquí ¡Wii uu, wii uu, wii uu, salvavidas cada día! ¡Wii uu, wii uu, el camión corre por aquí! ¡Wii uu, wii uu, vamos a rescate!